Yo agradezco al presidente y a la Junta de Directiva Nueva el talante con el que se ha iniciado la colaboración con este ayuntamiento. Lo tengo que decir así. Decir que este ayuntamiento, a pesar de la situación en la que está San Fernando, en la que estamos los isleños, y en la que se encuentran las administraciones locales, vamos a colaborar con San Fernando en todo aquello que podamos. En todo aquello que podamos. Y eso lo sabe el presidente y lo sabe su Junta de Directiva. Y que no vamos a escatimar esfuerzos en ayudar en todo lo que se nos pida. Que no significa en todo lo que se nos pida, sino en ayudar en todo, en aquello que podamos. Pero que eso puede tener muy tranquilo el socio y el aficionado, que el ayuntamiento va a estar con su equipo. Luego también quiero dejar otra cosa muy clara. Y me dicen mis concejales que muchas veces no hable tan claro. Se me achaca de los colores o de no de los colores. Yo soy un sufridor. Un sufridor en cuanto a fútbol, porque el equipo de mis colores, como todo equipo, tiene uno en primera admisión. Y yo soy del Atlético de Madrid. Y ya me se van a cabrear los de Red Madrid o de Barcelona. Yo soy del Atlético de Madrid, con lo cual me gusta sufrir. Pero luego se me achaca que soy del Cádiz. Yo he sido teniente de alcalde en Cádiz y he ido a ver mucho al Cádiz. Y luego es el equipo de la provincia. Pero yo no tengo, desde luego, si nadie puede tener dudas, de que soy del San Fernando y mis colores son las de mi ciudad. Créanme que nos sentimos de ver orgullosos de pasear el nombre de nuestra querida Isla de León por todos estos rincones. En cada kilómetro que vamos masticando de carteras, acompañando al primer, más grande y representativo club de la ciudad. El San Fernando Club Deportivo no solo se limita al primer equipo exclusivamente. Contamos con una base que es el sostén principal del club. Y nuestras principales miras del futuro en las que centrarnos, donde se forjan deportistas que algunos llegan al primer equipo o incluso más lejos. Pero nuestra misión principal debe de ser la formación de ellos como deportistas. Pero sobre todo, y ante todo, como personas. Por eso desde ya os invito a que podáis acudir algún día a conocer con más detalle el funcionamiento de nuestra escala de fútbol base. Y con más de 10.000 niños, formada actualmente por alrededor de 1.000 niños de esta ciudad. A los que se unen todos los padres y familiares que lo acompañan. Y los dos equipos femeninos de reciente creación, el señor y su 16. Con todo ello formamos esta gran familia Zulina. Para concluir, señor alcalde. Quiero decirle tanto a usted, como a los miembros de la corporación, como a Ileño, que soy reís, los destinos de esta ciudad, que este club deportivo es de ustedes también. Y me consta que así nos habéis recibido. ¿Y qué mejor prueba de esta recepción pública con la que nos habéis vuelto a demostrar? Vuestra recepción a mi Junta Directiva y a mí nos supone, más aún si cabe, un gran estímulo para trabajar por nuestra ciudad desde otro estamento. Y lo mismo que ustedes nos tienen en la mano, nosotros también se lo atenderemos. Y ambos unidos con el mismo escudo, podremos conseguir grandes logros en beneficio del deporte y de nuestra ciudad. En los tiempos que corren y que nosotros tenemos muy presentes, a veces una gestión es mucho más valiosa que una ayuda económica. Prueba de ello es el convenio que se va a firmar los próximos días con la señora delegada de deportes y refrendado por nuestro alcalde. En el que el club y toda la familia Azulina van a disfrutar de una nueva sede en el propio estadio, como otros clubes de categorías superiores ya disfrutan. Por primera vez en 70 años de historia, este club tendrá su propia sede. Si había alguna duda del equipo que es el Alcalde, ha costado. Número uno. Muy bien. Muchísimas gracias a todos los socios que dicen que al palco no se puede ir así, ¿no? Está feo, ¿eh? Entonces no tendré que ir al palco. A nombre del alcalde José López. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.